Música Hoy presentamos un Trenes por Siempre totalmente diferente directamente desde Sever, provincia de Córdoba. Música BRF, una empresa del Grupo Rogio. El pasado 11 de septiembre se realizó en la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, ALAF, un ciclo de conferencias donde el ingeniero Germán Atabe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, ADIMRA, expuso, entre otros tópicos, sobre la tarea que desarrolla la institución conformando la red de centros tecnológicos para potenciar la innovación en la cadena de valor metalúrgica. Más tarde, los ingenieros Nicolás Berardi y Carlos Aprile de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias se refirieron a casos concretos de nuevos desarrollos y capacidades de laboratorio, incluyendo la generación de propuestas a futuro en el marco de un objetivo a mediano plazo de reconvertir a la Argentina en un referente regional para la industria ferroviaria. Por último, el señor Pablo Zamora, jefe de producto del Rail Center Specialities de la División Ferroviaria de Bolsa Pinjai Performance Metals Argentina, brindó una charla sobre metalurgia y tecnología en alto rendimiento para vía, explicando que el Rail Center trabaja bajo dos conceptos fundamentales, mejorar los costos de ciclo de vida útil de la vía y disponer en forma inmediata de materiales críticos para la superestructura ferroviaria. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rescindió el contrato a la UTE Green Rotio, encargada de la construcción del viaducto elevado de la línea San Martín, debido al incumplimiento en el pago a más de 50 proveedores, acumulando una deuda de 400 millones de pesos, aunque el gobierno porteño habría girado los fondos en tiempo y forma. La obra está inconclusa y paralizada, pero con un 96% de realización. La Universidad Tecnológica Nacional llevó a cabo el 12 de septiembre último su ciclo de conferencias técnicas ferroviarias, contando con el apoyo del Instituto Argentino de Ferrocarriles y la revista Redes de Integración. La primera charla fue la del ingeniero Alejandro Leonetti, de la Sociedad Operadora Ferroviaria, que trató el tema Evolución de la Seguridad Operacional, refiriéndose, entre otros temas, al enfoque moderno y las diferencias en gestión de seguridad que se vienen promoviendo hace unos años. Posteriormente, habló el ingeniero español José Manuel Guiera, de la empresa Electrans, refiriéndose sobre el estado del arte en protección de pasos a nivel, con los avances y las innovaciones que su representada viene aplicando en el sector de la señalización ferroviaria y especialmente en pasos a nivel. Por último, el ingeniero Luo Roger Jianjun, de la empresa China Railways Construction, asistido por la traducción al castellano de Esperanza Jin, disertó sobre el sistema de vía férrea en placa sin balasto. China comenzó a introducir tecnologías de vía en placa sin balasto debido a que la infraestructura tradicional ya no estaba en condiciones de usarse con los trenes actuales de alta velocidad. Con motivo de festejarse el séptimo encuentro de patrimonio ferroviario en Sever, provincia de Córdoba, República Argentina, casi en el límite con Santa Fe y sobre el ramal A de los Ferrocarriles del Estado, luego Ferrocarril General Belgrano, el municipio de Sever organizó un evento que incluyó conferencias, siendo especialmente invitado el intendente municipal de Brinkman, Gustavo Tevez y los integrantes del Instituto Argentino de Ferrocarriles, IAF, Pablo Martorelli, presidente, y Alejandro Moscaro como disertantes, del mismo modo que Darío Fumagalli desempeñó las tareas de prensa y difusión. La jornada se inició con la presentación a cargo de Fernanda Basalo, Coordinadora General de Encuentros de Patrimonio Ferroviario y Directora del Museo de la Localidad de Balnearia, continuando con su mensaje de bienvenida, la intendente municipal de Sever, Celia Giorgis. En su conferencia, Martorelli abordó el tema de ferrocarriles argentinos, hechos y perspectivas, aportes para la recuperación de la red ferroviaria argentina, quien, entre otros conceptos, expresó que el ramal A está sin servicio desde hace muchos años. Hemos venido para hacer una presentación de la política ferroviaria en la Argentina, aportar algunas ideas para la recuperación del sistema ferroviario y hablar sobre el potencial que tiene este ramal, que está totalmente desaprovechado y que vincula cuatro provincias de la región andina, que son Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza de la República Argentina. Por su parte, la periodista de Sever, Mirta Inés, brindó palabras de elogio al ferrocarril que, lamentablemente, está ausente en esa región. A continuación, Alejandro Moscaro comenzó su exposición sobre el ramal A con una introducción sobre su creación e historia. Los talleres de Laguna Paiva, con su importante contribución en el montaje y reparación del material tractivo y rodante, la fabricación de locomotoras de vapor y diésel, los coches motores autopropulsados, coches de pasajeros y vagones de carga que circularon por el ramal. Además, hubo una muestra de ferromodelismo brindada por Nicolás Pinto, deleitando a los presentes con diferentes modelos de trenes en variadas escalas, circulando por las vías montadas a los efectos para la exhibición ante la nutrida concurrencia que observó con detenimiento y admiración las nuevas tecnologías existentes. El miércoles 17 de septiembre último, se inauguró la nueva estación Lisandro de la Torre sobre el viaducto elevado de la línea Mitre-Corredor-Retiro-Tigre. El acto inaugural contó con la presencia del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, acompañado por las autoridades nacionales y del gobierno porteño, luego de lo cual, a partir de las 9.30, los trenes comenzaron a observar parada en el lugar. La nueva estación dispone de un amplio hall en planta baja, donde se ubican las boleterías, los molinetes de acceso, baños y otras dependencias. El edificio posee escaleras fijas, mecánicas y adicionalmente dos ascensores para personas con movilidad reducida. La única entrada y salida es por la calle Olleros. Ahora podés ver y descargar la revista Redes de Integración Digital ingresando al sitio web www.trenesporsiempre.com.ar. ¡No te la pierdas! Redes de Integración, una publicación del Instituto Argentino de Ferrocarriles. Las empresas ferroviarias de Austria y Suiza pactaron ampliar su red de trenes nocturnos que ya cubre buena parte de esos países y sectores de Alemania, Italia, Polonia, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa y Croacia. Alegan que los servicios son un éxito debido al creciente rechazo de la gente a viajar en avión por sus consecuencias ambientales. Por regla general, los viajes comienzan después de las 19 y terminan entre las 8 y las 9 de la mañana en su lugar de destino, permitiendo a los usuarios realizar un periplo nocturno con todas las comodidades. Hasta nuestra próxima emisión y no te olvides. Poné me gusta y suscríbete. Gracias por ver el video.